Preocupación en la familia Stoessel porque el papá de Tini está grave, Alexi. Sí, Alejandro. Hace ocho días que está internado, llegó a la clínica con un dolor abdominal, le hicieron todos los estudios, encontraron un sangrado, tuvieron que hacerle una operación de urgencia y quedó internado en un estado delicado. Pero ayer, ayer la clínica dio un nuevo parte y dijo que debido a la intercurrencia presentada durante los últimos años, tuvieron que volver a operarlo. Una cirugía nueva y que ahora estaba en estado delicado con asistencia mecánica respiratoria y también sostén hemodinámico. Obviamente es un estado reservado, complicado. De hecho, Tini, que tenía unos shows en el hipódromo, ayer se comunicó con sus fans y les dijo, miren, yo tengo que estar con mi papá. No puedo hacer los shows. Aparte, él la representa, él le ayuda a armar los shows, él es su mano derecha. Sí, y no está de ánimo para hacerlo, tampoco. Entonces dijo, bueno, los voy a reprogramar para fines de mayo, 20, 28 de mayo. Dijo así. Ya, para esa altura, tengo la esperanza de que mi papá esté bien y que esté en primera fila como siempre, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. Dios quiera, Dios quiera ser recuperado. Gracias, Alexis. Esteban. Gracias.